¡Hola! Yo soy Munchael. En este video te enseñaré cómo hacer lettering con punta biselada. Antes de empezar, quiero aclarar que lo que en sí voy a enseñarles es caligrafía. Lettering es el arte de dibujar las letras y caligrafía es el escribir bonito. Sin embargo, pongo en el título la palabra lettering por cuestiones de alcance. Aclarado esto, comencemos. Este tipo de punta es demasiado común. La encontramos en los marcatextos, resaltadores o como los conozcas en tu país. Encontraremos de diversos colores, desde fosforescentes hasta colores neutros y pastel, de distintas marcas y precios y son bastante fáciles de conseguir. Los más famosos en cuanto a esta punta son los Stabilo Boss, por su buena calidad y amplia gama de colores. Yo no cuento con alguno de esos, pero tengo estos de la marca Muppet y serán con los que practicaremos el día de hoy. Si observamos la punta desde esta vista, veremos que con biselada nos referimos a que la punta tiene una forma desigual, como una resbaladilla. Esto hace que pueda tener diferentes grosores al trazar. Si trazamos con la punta superior, el trazo es delgado y si lo hacemos con el resto de la punta, el trazo es grueso. Así es como comúnmente lo utilizamos. Al usarlo para resaltar, nos damos cuenta que siempre lo vemos de su lateral. Dejamos esta vista exclusivamente para resaltar. Para la caligrafía, lo veremos de un lado contrario. Si tu plumón tiene esta forma plana, no lo tomaremos de la forma acostumbrada, sino de esta forma. Con la punta más larga viendo hacia nosotros. Sí, esta punta que hace los trazos delgados. Pero si tu plumón es de forma cilíndrica, es hasta mejor, porque al tomarlo no será incómodo. Solo asegúrate de que la punta más larga esté viendo hacia ti. Teniendo en claro esta posición, ya lo tienes casi todo hecho. Ahora veremos cómo mover la mano. Como ya sabemos, los trazos hacia arriba son delgados y hacia abajo son gruesos. A esta información hay que añadir que esta punta, los trazos delgados, los hace la punta más alta que está viendo hacia nosotros. Y los trazos gruesos los hace la punta ancha que no podemos ver. Sabiendo eso, al trazar hacia arriba, únicamente lo haremos con la punta que vemos. Y al bajar el trazo, ahora sí apoyamos todo el plumón. Hagámoslo de nuevo. Practica las subidas y bajadas y siempre procura tener el plumón en la misma posición. Ojo, el plumón nunca cambia de posición, debe quedar estático y nunca debemos rotarlo. Si vemos desde aquí el movimiento de la mano, es apoyando y despegando el empeine al cambiar el grosor. Al inicio será un poco complicado, pero para que puedas aprenderlo con mayor rapidez, te dejo estos ejercicios. Te recomiendo medir cuánto te tardas en terminarlos todos con un cronómetro, hacerlas planas al menos dos veces al día y luego de una semana de práctica, comparar tus tiempos para que así puedas ver tu progreso. En la descripción te dejo el pdf que hice con ejercicios de caligrafía por si también quieres practicarlos. Y recuerda que debes tener mucha paciencia y ser muy constante. Aquí te dejo un abecedario sin tantas curvas. ¡Suscríbete al canal! Y si quieres agregarle detalle, aquí te lo dejo con algunas sombras sencillas. ¡Suscríbete al canal! Espero te haya ayudado este video. Si fue así, por favor deja tu like y suscríbete si aún no lo has hecho. Te deseo mucho éxito y que tus profes te pongan 10 por tus apuntes bonitos. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!